de tránsito en el barrio Herrera, donde una mujer no respetó esto, la señal de pare y provocó la colisión contra otro vehículo desde su camioneta. En el interior de ese automóvil iba toda una familia, uno de los niños resultó con serias lesiones, por lo que tuvo que ser llevado hasta un hospital. Un grave accidente de tránsito tuvo como protagonistas a dos vehículos en la intersección de las calles, Bernardino Caballero y del maestro del barrio Herrera de la ciudad de Asunción. Una camioneta habría cruzado la señal de pare y finalmente impactó contra un automóvil en el que se encontraban varias personas, inclusive algunos niños. El auto blanco pasó, acá donde dice un cartel de pare pasó a más o menos a 100 y le tiró acá al auto. En la esquina es el auto que le chocó a mi cuñada, que venían los niños, teníamos dos. ¿Eso venía en la preferencial entonces? Sí, esta es la preferencial, esta es la preferencial. Y así ocurrió el accidente. Ahora yo vine corriendo que vivo acá a dos cuadras, me llaman, me dicen que le chocaron acá en la esquina a los mormones y vine corriendo. Raro que que pase acá al accidente. Estaban dos criaturas y tres mujeres, son cinco personas totales. Gracias a Dios le dejó a dos de mi nena acá a dos cuadras, imagínate si están mis dos hijas más chiquititas otra vez. ¿Los niños son tus hijos? Sí, mis hijos son. Y mi sobrino. ¿Cómo están ellos? Mi hijo está un poco lastimado, se golpeó, le cayó parte de la cabeza, tienen una cortadura y la parte de la clavícula también tiene problemas. La camioneta tenía el cartel de pare en el momento que nos chocó a nosotros. ¿Y ustedes cuántas personas estaban aquí? Estábamos cuatro personas, mi hermana mayor al lado mío, mi mamá con mi hijo atrás. ¿Y realmente la mujer se va a hacer responsable? Sí, sí se va a hacer responsable. ¿El compromiso de ella? Es lo que ella me dijo. Cuando llegamos encontramos una de las criaturas que estaba ya fuera del vehículo. Por suerte ya pudimos hacer la derivación de manera rápida ya que tiene dos posibles fracturas. También tiene golpes en la zona de la cervical y en la zona de la cara, ¿verdad? El niño que trasladamos ahora tiene cinco años aproximadamente. ¿En la otra camioneta hubo algún tipo de herido? Sí, tal cual. En la otra camioneta tenemos un niño que va a ser trasladado al centro asistencial, tiene seguro, va a ser trasladado aparentemente ya por los familiares, por el tema de la ambulancia. No estamos teniendo respuesta a ambulancia. Entonces ya va a ser trasladado por sus familiares, entonces para realizar la evaluación correspondiente. ¿En ambos vehículos habían menores? Una criatura en cada vehículo tenemos menores y muchas personas lesionadas. Los niños y las demás personas que estaban dentro del automóvil que recibieron lesiones debido a este choque fueron asistidos por los bomberos voluntarios y llevados hasta un centro asistencial.